María José reacciona al romance de Belinda y Cristian Nodal. Belinda y Cristian Nodal sorprendieron a todos al confirmar su relación y fue la coach de La Voz, María José, quien ya dio su opinión al respecto. Desde que Belinda y Cristian Nodal dieron a conocer que mantienen una relación, las reacciones no se hicieron esperar. Quien habló sobre el nuevo noviazgo de su expareja fue Lupillo Rivera y ahora María José, compañera de Belinda y Nodal en La Voz, la cual también dio su opinión sobre el sorpresivo romance. En una entrevista transmitida en el programa Venga la Alegría, la ex integrante de Cabá, habló sobre el noviazgo de Belinda y Cristian Nodal, en la cual mencionó que ambos cantantes fueron muy discretos. Lo que yo viví es que hay una química muy bonita entre todos, han sido muy ultra e hipersecretos, súper discretos y calladitos, mencionó la cantante. María José contó que en algunas ocasiones mientras grababan La Voz, ella notó que Cristian y Belinda intercambiaban algunos coqueteos. Yo como buena madre veía como sonrisas y cositas así, pero dije igual estoy alucinando, añadió María José. La coach de La Voz dijo que al igual que a todos, a ella también le sorprendió cuando sus compañeros de trabajo confirmaron su noviazgo. Lo importante es que están contentos, que se les ve muy bien, que se ve que se quieren. ¡Qué bárbaros estos dos! Están allí chacoteando y nada que ver. Agarró de sorpresa a muchísima gente, prosiguió la cantante. María José mencionó que el inicio de la relación entre Belinda y Cristian Nodal fue muy discreta, pero que en algún punto tenían que comunicar lo que pasaba entre ellos. Los dos son muy profesionales y de verdad que fue algo discreto. El amor se les nota y tenía que explotar la bomba, dijo la ex integrante de Cabá. Finalmente, María José comentó que aprueba la relación de los cantantes y que son personas a las que quiere muchísimo. Yo no puedo apostar si van a durar o no, a Belinda la amo con todo mi corazón y Cristian es un niño con la ternura andando. Y doble pulgar arriba para el amor, finalizó la cantante. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.